Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Pues aquí estamos en Lost of the Fallen con Sirris. En el capítulo anterior, bueno, estuvimos hablando con los habitantes de Axion, aquí en el puente del descanso celestial. Aquí había un habitante de umbral con el que también hablamos. Y aquí había... Ah, sí, aquí. ¿Dónde era? Había un altar por aquí. Que no me dio tiempo a leerlo. Y lo que nos dijo que era, usa ojos arrancados para comprar en el santuario de la madre de la putrefacción, que estaba por aquí, en el umbral. Pues nada, vámonos a continuar. Lo que pasa es que antes voy a ir a recoger esos objetos que nos dejamos allí, que estaban como en fuego, en zonas de fuego, de lava o algo así. Me voy a equipar aquí esto, que proporciona defensa adicional contra el fuego. Y aquí me voy a poner esto, que bufa el arma. Y con esto, pues vamos a ver si recogemos esos objetos. Aprovechando que tenemos poco vigor, se llama la moneda de este juego. Por cierto, esto está a puerta. No se puede interactuar. Así que venga, vamos para allá. Estaban por aquí, un poco antes de la arena del boss. Por cierto, aquí se puede plantar una semilla, ¿no? Sí, tiene pinta. Vale, entonces por aquí unos objetos. Nos vamos a tomar esto. Vale, sales de fuego inferiores. Había otro par de objetos. Lo que pasa es que allí, ojo, que hay enemigos. Vale. Y claro, había otro por allí. Oye, estos objetos. ¿No estaban aquí el otro día? El otro objeto estaba por aquí. Me voy a quemar. ¿Lo he recogido? No. Ahora sí. Pues vámonos de aquí. Cagando leches. Joder, chico. Este es lo que lanza, macho. Joder, ¿y estos hasta dónde nos siguen? Vale. Bueno, aquellos se vuelven, así que los dejamos allí. Y nada, pues vamos a descansar. Y ahí nos vamos. Espérate, la salida no era por aquí, ¿verdad? Porque esto estaba bloqueado. Bueno, este no nos contará nada nuevo. Ah, podemos comprar. Espérate, yo le quería comprar. Pero no voy a tener, ¿no? Esto es un catalizador. ¿Y esto cuánto cuesta? 650. Tenemos casi 400. Nos faltarían algo más de 250. Vale, esto ya no lo contó. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No tenemos ningún consumible. ¿Y si le vendemos algo? Oye, esto no sé muy bien para qué sirve. A ver qué le podemos vender. Esto da 150. Necesitamos algo más de 200. Esto vale 100. Y las armas... Ballesta. Lanza. Cortadora oxidada. Bueno, voy a vender esto. La espada rota. Le voy a vender esto. No sé si hago bien, porque no sé para qué sirve. Y con esto tenemos 606. Nos faltan 50. Esto no, se lo voy a vender. Podríamos vender uno de estos. O alguna de estas. O sea, regenera una pequeña cantidad de maná. O la bolsa de munición. Bueno, venga, la bolsa de munición. Una. Vale, ahora sí que podemos comprar... Esto. Catalizador de predicador orusiano que va con resplandor. Necesitamos 12 y tenemos 9. Y esto es 18. Bueno, vamos a comprarle este. Aunque ahora mismo no lo podemos equipar. Pero bueno, ya lo tenemos. Valera por aquí. Vale, pues... Allá vamos. Buah, qué pasada, ¿no? Uf, esta zona... Me parece que vamos a sufrir. Porque hay... Posibilidad de caídas. Hola. ¿Cuál es? Palo. Vale, pues parece que nada más. Pues nada, nos ha dado un palo. Un palo normal y corriente. Vale, sirve de arma también. Bueno, pues vamos allá. A ver qué nos encontramos por aquí. Me parece que tenemos que saltar ahí. Allí hay un enemigo que se ve otro ahí. Seguro que hay más escondidos. Vale. Coño. Voy a ver si vamos cogiendo del timing al parry. Aquí de momento no hemos visto objetos que estén escondidos tras las cajas y demás elementos que nos encontramos por aquí. Coño. Menos mal que no me ha dado porque le iba a hacer el desvío pero creo que lo he hecho tarde. Mapa del ascenso de la perca del peregrino. Por cierto, los mapas estos... Maza de juramentado, sales sagradas inferiores. Ah, mira, aquí están los mapas. Algunas de las notas y los bocetos de Tacitus sobre la perca del peregrino. El destartalado asentamiento sobre la pared de un acantilado en el que moraban los peregrinos que intentaban unirse sin éxito a los centineas sagrados. Entre los bocetos figura la ilustración de un camino de madera que asciende hasta una puerta flanqueada por campanas. ¿No se puede ver? Vale, y por cierto, ¿la masa esta que hemos conseguido? Masa juramentado. Ahí no la podemos equipar. Agilidad, 10. Bueno, de momento seguimos con nuestras faldas. Ya veremos más adelante si probamos alguna otra arma. Vale, muerto. Vale, vamos a ver. Ojo, aquel No me gusta el arma que tiene ¿Por qué no le fijas a Sirris? Coño Vale, ahí Pero no le he hecho No le he stuneado, tío Coño, ahí he fallado No he llegado Ahora sí Hay que tener cuidado Porque aquí a veces se quedan Los vestigios Levitando Y los podemos dejar ahí atrás ¡Guay, tío! ¡No! ¿Y este? ¡Uf! Que me caigo Cuidado, Sirris A ver Porque teníamos un camino por allí Y por cierto Se nos ha iluminado la lámpara Por aquí Pero no he visto nada Vale, entonces tenemos un camino por allí O meternos aquí dentro Bueno, vamos a subir primero aquí Bueno, vamos a entrar por aquí A ver qué hay Vale, aquí podríamos poner una hoguera ¿O no? ¿Es que es esto? Ah, esto es un vestigio Espérate, antes de entrar en umbral Ah, mira Aquí hay un vestigio Vale A ver un segundo Pues vamos a ver este Vestigio que hay aquí Oh, hallowed sentinels Most de la palabra Most blessed representatives Of the Holy Church My soul Sores to see Hold your tongue Pilgrim And on your feet And on your feet And on your feet There is judgment There is judgment Vale Retazo del umbral Por cierto Por cierto, ya que estamos aquí en el umbral Vamos a asomarnos aquí Pero es que realmente no hay nada ¿No? Vamos, no parece que haya nada ahí Bueno, pues vamos a descansar Volvemos a acción Y vamos a Mejorar el personaje Necesitábamos Ay, no podemos Tenemos 949 ¿Cuánto necesitamos para equipar? Esto 12 de resplando 12 de fuerza 12 de agilidad Y agilidad Tenemos 8 Vale Pues vamos primero por aquí Vamos primero por aquí ¿Qué pasa si toco la campana? Ah, no pasa nada Buah, chaval Qué pasada De momento Los escenarios Me están pareciendo una pasada A ver, tenemos que cruzar por aquí Buah, ya empezamos Ya empezamos con las tiranteces Hostia Ay, menos mal que no hemos perdido vida The cleric's welcome Comes behind the edge Of a sentinel's blade More often than not In this place Makes me curious How you're still breathing I suppose dangling the promise Of salvation from one hand And the threat of death And the threat of death And the other Keeps a pilgrim Obedient On second look You're not just another deluded lamb Are you You know, not long ago I saw a dark crusader I saw a dark crusader Carrying that same lamp Now it's in your hands Again, curious Curious I know they'd see you rejuvenate But those obscene monuments Preventing Adia's return Don't That's a threat Vale, nada más Bueno, a ver Yo me he caído por aquí Claro, por aquí no No hay polillas Así que en principio No habrá nada en un grado Vale, ahí Ah, mira Atravesamos esto Y cogemos esto Buah, chaval Qué pasada Me encanta Aunque ya veremos Cuando tengamos Que pasar un buen rato En umbral Seguro que nos encanta menos Vale, entonces A lo mejor En la del otro lado Se puede también Atravesar Con la lámpara Cubo roto Jaula Craneal de condenado Atuendo de condenado Esposas de condenado Todo el set de condenado Vale, entonces Hemos venido por aquí Vamos a ver Qué hay allí Donde estaba Este habitante Que nos hemos encontrado Ay, que me caigo Joder Vale, entonces A ver Por este lado No hay nada Ey, aquí se puede pasar También Hostia Aquí tenemos que entrar En umbral Para seguir por aquí Qué ha pasado, tío Dentro del umbral Ah, es que Si estás mucho tiempo Los enemigos Como que te llevan A umbral Eh, cuidado Y por aquí Donde vamos Aquí un objeto Lo cogemos Y ahora tengo que saltar Ahí Esperamos a volvernos Un momento A ver Que yo estaba viendo Todo esto De por aquí Vale, es donde Hemos entrado Con la lámpara Hostia Qué ha pasado No me jodas Un boss Coño Buah, me mata Tío Pero si no Le estoy haciendo Nada de daño Vale Vale Ahí está Coño Coño, patada Venga, crítico Coño, pero escucha Ah Ya sé lo que pasa Tío Buah, tío ¿Dónde está? Ahora no Joder Ahí va Tío Tío No tengo nada De vida ¿No? Vamos Crítico Hostia Chungo Ah Me mató Joder No Mierda Joder He fallado Los tres Tío No me jodas Venga Venga, va Vale Matamos a estos Recuperamos Recuperamos el vigor Y venga Que se venga Para acá Que aquí No le protege El parásito Venga Venga Quítico No le protege Ah, ya fallu No le protege No le protege No le protege ¡Ah, no! Venga ¡Vete, vete, vete! Cuidado, atrás Una vida ¡Ojo! Cuidado, stamina ¡No! Cuidado ¡Hostia! Mal, mal, mal No, mal momento Ahora, venga Venga Hostia, me he esquivado ¡No, me he esquivado, tío! ¡Venga! ¡Vamos, ahora! ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Buah, chaval! ¡Pecador juzgado! ¡Joder, chico! Pues me ha costado, ¿eh? No le he cogido el timing en la segunda fase De hecho, en la segunda fase, si habéis visto, no le he bloqueado Lo he esquivado, porque es que no le pillaba el timing Vale, pues vamos a ver qué tenemos por aquí Vamos, la primera fase Desvío Más o menos fácil La segunda Yo no sé si era por el aura ese Con el arma que tenía bufada Pero el caso es que no le cogía el timing Entonces, bueno, esquivándolo Oye, aquí se puede plantar una ¿Cómo se llama esto? ¿Semúnculo? Vale, hacemos aquí un vestigio Vamos a mejorar Pues vamos a subir Uno de fuerza Podríamos ir subiendo resplandor también Vale, no sé si descansar ¿Cuánto nos faltan? Más de mil Mil doscientos o por ahí No vamos a tener, claro No, no tenemos No sé qué hacer si descansar Tenemos todavía algunas cosas Por ahí detrás Antes de ir para allá Bueno, realmente Nos quedaba entrar en un umbral ¿No? Por aquí Por esta parte Pero lo que pasa es que no sé si Claro, es que joder Creo que voy a descansar Porque fijaos que solo tengo un sanguinarix Y tengo la vida Muy baja En el momento que me lo tome Ya me quedo sin vida Entonces vamos a Descansar aquí Y vamos a ver Qué tenemos Por la zona esta De umbral ¿No? Porque yo creo que aparte de eso No nos quedaba nada más Por aquí A ver Por aquí No hay nada Y si subimos ¿Dónde era lo del umbral? ¿Aquí o era abajo? Quizás será aquí ¿No? ¿O es en los dos sitios? Vaya Parece que es en los dos sitios Entramos para arriba Y no nos quedaba nada más Bueno, por fuera sí Pero por aquí no Claro, aquí ya tenemos que entrar Pues vamos a entrar Vale Cogemos esto Vértebra de umbral Vale, aquí no hay nada más Ostras, déjame pasar Entonces vámonos abajo Espera Que me están atrofiando la vida Vale, venga Bajamos Vale, pasamos por aquí Ah, espérate Si aquí ya estuvimos Ya no hay nada más Es solo el trozo este Vale, pues entonces Vamos a interactuar con el vestigio Vale, entonces ¿Esto qué es? A ver, voy a entrar en umbral otra vez ¿Qué es esto? Esto marca como un camino Puede ser Hostia, tío Que estoy encerrado No, coño Me mataron Joder, escenario aquí también Los subfold Qué puñetero Vale, aquí ya no está el farolillo Vale Recuperamos el vigor Bueno, pues entonces Yo creo que lo que vamos a hacer Es descansar aquí En este Espérate En este vestigio Y vamos a dejar el capítulo Y ya nos pensamos Si vamos hacia allá O seguimos Por la zona del mos Así que venga Descansamos Y bueno Tras este combate Que lo cierto es que Joder Me ha costado bastante Yo es que no sé Si no me he hecho todavía El combate O qué Pero vamos Ya os digo La segunda fase Es que no le pillaba El timing Y bueno Me ha costado Unos cuantos intentos No sé vosotros Si usted jugando Qué tal Se os ha dado Este boss O no Ya me contáis Y nada Pues venga Lo dicho Vamos a dejar el capítulo De hoy por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Muchas gracias Hasta pronto